hola bueno estoy por aquí porque quiero mostrarles un producto que nos llegó nuevo y es para las cejas para los que no me conocen mi nombre es Gina Rivera y miren les voy a hacer un review de este producto nos acaba de llegar este mes el famoso brow wax de pharmacy yo le soy bien honesta yo nunca he utilizado un brow wax pero como nos llegó este producto y a mí me gusta trabajar con todos los productos que nos llegan nuevos la compañía para poder aconsejarles a ustedes si es bueno o no decidí esta semana poner en práctica utilizar este producto nunca me había hecho las cejas verdad con un tipo de brow wax que es la tendencia que hay ahora siempre me las hacía con este con lápiz de punta fina pero creo que estoy dominando este esta tendencia de el brow wax y miren cómo quedaron mis cejas de verdad me gusta mucho porque este producto no simplemente es un wax verdad para mantener tus cejas fijas sino que también aporta también beneficios a tus cejas como cuales tiene capixil que es para el crecimiento de los vellos de tus cejas y tiene aceite de almendra para mantener el área de la hidratada y que no se reseque pero miren qué espectacular lo bueno de esta prueba de agua así que si te vas para el gem si vas podía caminar y sudas no te vas a quedar sin cejas miren quedan ahí intactas bueno y ahora les voy a mostrar cómo me hice las cejas ustedes me comentan por aquí en este vídeo si les gustó de verdad y si verdad quieren otros vídeos mostrándole más productos acerca de nuestra compañía bueno aquí tengo mi cajita del pharmacy brow wax pero lo primero que vamos a querer hacer es verdad con un perfilador sacar esos vellitos que están de más en nuestras cejas así que vamos a rasurar los para dejar esas cejas limpias verdad y entonces ahora vamos a la parte de utilizarla el wax aquí como ven el wax es rosa tiene un olor espectacular cogemosle el puy que es para poder verdad peinar las cejas las peinamos primero y ahora cogemos el producto poco de producto tampoco vas a querer empapar tanto el espuye porque si no entonces vas a tener mucho producto en las cejas peinamos hacia arriba y ahí vamos peinando hacia arriba luego peinamos con el cepillito hacia abajo y le vamos dando forma a esas cejas vela conforme a como tú las quieres y a ti te gusten ahí yo estoy dándole la forma que a mí me gusta no me gustan muy anchas tampoco las quiero así extremadamente largas así que sigo acomodando me las cejas a mi gusto y lo mismo voy a hacer en la próxima peinó hacia arriba luego hacia abajo como están viendo y luego voy dándole la forma poco a poco a esas cejas como a mí me gustan así sigo continuo el proceso hasta que las cejas queden como a ti te gusten lo que me gusta mucho de este wax es que seca rápido así que ahí estoy utilizando mis cejas poco a poco al frente continuamos ahí para que queden bastante pareja obviamente pues no las tengo verdad iguales así que una va a quedar un poco más ancha que la otra cogemos los pharmacy wipes y entonces vamos a limpiar el exceso de producto que tengamos para cuando nos apliquemos el maquillaje ese exceso no esté verdad y no se vea el maquillaje pregostoso limpiamos por encima de las cejas y por debajo en el área del huesito de las cejas limpiamos el exceso de producto del wax y ahora comenzamos el proceso yo utilizo un lápiz para verdad a simular como haciéndome pelitos con el lápiz del color como ven voy rellenando poco a poco en las áreas que tengo más claras y entonces también me gusta delinear la parte de abajo de las cejas para que se vean más más uniforme más bonita y sigo haciendo verdad con el lápiz simulando los pelitos y voy en la misma dirección de los más de los demás bellitos de las cejas poco a poco hasta que quede como a mí me gusta y lo mismo voy a hacer en la otra como la parte de frente y si ven estoy solamente haciendo la simulación con el lápiz de los bellitos no estoy pintando las cejas y bien profundas simplemente hacia arriba haciendo los bellitos continúo el proceso en todas las cejas hasta que me guste como vaya quedando me gusta mucho delinear como ya les había dicho la parte de abajo para cuando limpia con el concilio y se vea la ceja más estilizada se vea más limpia y más bonita esta es la primera vez que yo utilizo un wax así que espero que les guste este tutorial que le hice ahí continuó limpiando bueno yo creo que ya ahí quedó un poquito más de color me encanta porque se ven súper natural y si ustedes se dieron cuenta no tengo casi cejas así que tengo que pintar melas esa es la pomada el wax y él es fui para poder estilizar tela un poco más de color porque hay como que me faltaba y ahora vamos a con el concealer voy a limpiar me la ceja con el concealer para entonces hacerme mi maquillaje y estoy utilizando el liquid concealer full coverage de farmacé con una brocha me limpio el área de abajo de las cejas y entonces luego de hacer ese proceso lo que voy a hacer es difuminar con la brocha de farmacé que es para el concealer difuminó bien miren esas cejas que espectacular quedaron continúo difuminando y luego me hago el otro ahí quedó opinen ustedes déjenme en comentarios miren las bueno ya vieron el vídeo de cómo quedaron mis cejas y cómo me las hice con este brow wax verdad como les comenté déjenme en comentarios aquí de que ustedes piensan de cómo me quedaron las cejas con este producto vuelvo y les repito tengan en cuenta que solamente lo he utilizado una semana es lo único que he tenido de práctica con este producto nada muchas gracias verlas por ver el vídeo voy a estar posteando más vídeos acerca de productos de farmacé y de maquillaje y de muchas otras cosas verdad que tiene que ver con la belleza así que por favor suscríbete a mi canal y dale like y share a este vídeo para que otras chicas puedan ver cómo utilizar el brow wax de farmacé gracias